Bueno, buenos días a todos. Arrancamos contentos este segundo día de jornadas de literatura y cine policial. Quizás a mí me recuerden, como diría Troy McClure, de presentaciones anteriores, como la presentación de Román Cetón o la de Silvia Zahita, ayer a la tarde. Ahora lo vamos a presentar a Juan Pablo Canala. Él es licenciado en Letras por la UBA y docente de Filosofía y Letras de la misma universidad. Doctorando en Letras también por la UBA, su tesis versa sobre las relaciones entre prensa policial y narrativa policial a fines del siglo XIX en la Argentina. También se desempeña como investigador especializado en manuscritos literarios de la Sala del Tesoro Puegruzac de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, donde se encuentra abocado a la organización y catalogación del archivo personal de Leopoldo Lugones. Ha publicado ediciones críticas de Francisco de Quevedo, Leopoldo Lugones y David Viñas. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primera instancia quería agradecerle a Román y a toda la gente que trabaja con él el haber considerado que tenía algo para decir y haberme invitado a que hablara. Y bueno, a todos ustedes que están al alba, podríamos decir, escuchando esta intervención. Bueno, yo en realidad tengo un texto escrito, pero no lo voy a leer, sino que prefiero comentarlo. Bueno, y como adelantaba Hernán, esto es parte de mi tesis de doctorado en curso, una tesis que estoy haciendo en la Universidad de Buenos Aires con Silvia Zahita y Alejandra Laera. Y trabajo efectivamente las relaciones entre prensa policial y narrativa policial a fines del siglo XIX, pero sobre todo también me interesa pensar las relaciones entre los procesos de modernización que sufrió la policía de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX, en relación y cómo esa modernización de la institución policial transforma las relaciones entre periodismo policial y narrativa policial también. El título de la intervención de hoy, Aristócratas del crimen, periodismo, fama y ficción en la segunda mitad del siglo XIX, me interesa que pensemos en realidad dos conceptos fundamentales sobre los que me voy a referir. Uno es la figura del aristócrata y la otra es la cuestión de la fama, que me parece interesante. Armando y pensando un poco cómo encarar este trabajo, recordaba una escena de la película Batman Inicia, de Christopher Nolan, que me parece que es una escena fundamental para pensar el modo en el que se construiría una fama o una figura, en el caso de Batman, del héroe, en el caso de los criminales que yo trabajo y que persigo en la prensa y en la literatura policial, las figuras, digamos, de los diferentes criminales. Hay una escena muy interesante en donde Alfred y Bruce Wayne discuten sobre qué se supone que debe hacer o cómo se supone que debe ser un millonario. Dice, usted que es un millonario taciturno, encerrado, sobre el que nadie sabe nada, para construir una distancia respecto de este héroe que usted está tratando de construir, debería ser lo que hacen todos los millonarios. Y cuál es, o qué hace, o qué se supone que deberían, o qué se espera, digamos, o qué espera la sociedad que un millonario deba ser. Y Alfred le dice esto que me parece interesante. Dice, un millonario maneja autos deportivos, sale con estrellas de cine, compra cosas por capricho, y le dice, quién sabe, señor Wayne, si usted empieza a fingir que se divierte, tal vez, finalmente, incluso se divierta. Esa escena donde Alfred le dice qué se espera que haga un millonario, se contrapone con una escena inmediatamente posterior, en donde Bruce Wayne llega en un super auto deportivo a un hotel con dos mujeres, le dice a las dos mujeres que pueden bañarse en una especie de peceras que hay en el hotel, se acerca el metro y le dice, esto no se puede, y Bruce Wayne le extiende un cheque y le dice, este hotel es mío, ahora yo hago lo que quiero. Efectivamente, en esa contraposición entre ese millonario que despilfarra, ahí uno lo que puede ver es la contraposición con la figura de Batman. No se esperaría que alguien que tiene esa actitud pública, que construye una fama de un millonario que no le importa nada, finalmente oculte detrás de sí un héroe que se propone como un justiciero en primera instancia. Y me preguntaba efectivamente cómo fueron construidas las famas de cierta zona de los criminales del siglo XIX, y particularmente esos criminales que están ligados al mundo aristocrático. Y quiero entender aristócrata en una doble excepción. Aristócrata es porque en la segunda mitad del siglo XIX acontece un fenómeno que es la aparición de criminales que fingen ser señores de alta sociedad, ahí habría como una primera dimensión, y en segunda instancia, aristócratas dentro del propio mundo del crimen, entre sus pares del mundo delictivo, un estafador, un gentleman ladrón, digamos, a la manera que lo va a hacer a principios del siglo XX, la figura de Saint-Lupin en Maurice Leblanc, digamos, es una figura que efectivamente tiene un prestigio en el mundo del crimen distinto a otros tipos de robo que circulaban en el siglo XIX, como por ejemplo el punguista, el carterista, o el ladrón de casas, el excruyante. Ahora bien, pensaba, digamos, esta figura, que pone la ecuación fama y aristocracia, en relación con un tipo de transformación que acontece, y creo yo que es fundamental para pensar por qué la literatura de Eduardo Gutiérrez, que es un folletinista central, digamos, que empieza a publicar sus folletines en el diario La Patria Argentina, un diario bastante popular, a partir de 1879, aunque participa como cronista policial en diarios durante la década del 60 y el 70. ¿Por qué la figura de Eduardo Gutiérrez a mí me interesa? Porque a partir, creo yo, de esa figura, de ese autor, efectivamente no es Eduardo Gutiérrez el primer escritor de novelas policiales en la Argentina, en el siglo XIX. Román Cetón ha trabajado la figura de Valles, que me parece que es un antecedente muy importante, pero sí es el primero que combina una serie de géneros, y además que introduce una serie de modificaciones, que sólo pueden ser pensadas en función de tres hechos concretos que tienen que ver con la historia de la cultura en el Río de la Plata, en este segundo periodo, en esa segunda mitad del siglo XIX. En primera instancia, y creo yo que es fundamental entender, por el tipo de ficciones que Gutiérrez construye, es decir, ficciones donde dialogan los géneros policiales, sobre todo los que provienen de la tradición francesa, con esto quiero decir, por supuesto, las novelas de Gaborio, pero también las novelas de bandidos, es decir, por supuesto, Ponson d'Euterail, por supuesto, Alejandro Dumas y las causas célebres, los crímenes célebres, pero también se combina la incorporación de materiales provenientes del archivo. Todo el tiempo Gutiérrez está señalando que su literatura está basada en documentos que uno puede encontrar en el archivo policial, con lo cual habría un fuerte pedal testimonial, digamos, en relación con cómo o cuáles son los materiales que Gutiérrez utiliza para escribir sus ficciones. De modo entonces que la idea del archivo, que muchos críticos habían considerado casi como un artificio retórico, más allá de que efectivamente muchos criminales, sobre todo los criminales gauchos, pienso en la figura de Juan Moreira, que es como omnipresente y bastante más conocida, que muchos de los protagonistas de estas novelas o de estas ficciones policiales de carácter urbano, existían efectivamente y la documentación que probaba sus hechos delictivos estaba entre los archivos de la policía. Sin embargo, la pregunta era, ¿en qué medida Gutiérrez utiliza eso como un artificio literario y en qué medida esto es cierto? Efectivamente, y eso es parte del trabajo que he hecho a lo largo de la tesis, pudo demostrar efectivamente que Gutiérrez circuló, que conocía a muchos comisarios y jefes de policía que terminan siendo personajes que asumen el rol del detective en sus diferentes novelas. Y que a partir de 1868, por poner una fecha concreta, es cuando se produce la emergencia de la primera institución policial. Es decir, ahí aparece por primera vez una institución policial modernizada, que es la Policía de Buenos Aires, que se va a extender hasta 1880, y entre los procesos internos de modernización, como la división en secciones en la ciudad, la institución de comisarios que tenían una autonomía bastante importante respecto de la jefatura central, aparece la organización y la clasificación de documentos de archivo. Es decir, que sólo puede pensarse el trabajo con materiales de archivo cuando hay un archivo que se organiza. En este sentido, creo entonces, no sólo las vinculaciones de Gutiérrez con los miembros de la Policía de Buenos Aires, sino esta organización del archivo, hace posible la emergencia de este material que va a ser procesado a partir de la ficción. Pero no solamente eso, no sólo material del archivo, sino también qué está pasando en el marco de la prensa policial, de la prensa en general, pero sobre todo de la prensa policial en la segunda meta del siglo XIX. Fundamentalmente creo que ahí hay que pensar la circulación, una circulación que todavía no ha sido del todo estudiada, hay muy pocos estudios sobre la prensa previa a la década del 80. Tendemos a pensar, aunque eso se está discutiendo cada vez más, a la década del 80 como el momento de consolidación de la prensa moderna, de la desaparición de la prensa sólo vinculada a la cuestión política. Los estudios clásicos sobre prensa dicen eso. Creo que hay que volver un poco hacia atrás. Creo que la década del 70 es un periodo central para pensar ciertos procesos de transformación en el marco de la prensa. Quiero decir, a partir de la década del 70 uno empieza a advertir que hay grandes diarios y que esos grandes diarios empiezan a incorporar folletines europeos. Y si uno lee cuáles son las circulaciones de géneros europeos de la novela popular, uno encuentra efectivamente a Dumas, efectivamente a Gaborio, efectivamente a Ponzón de Uterrey en el marco del folletín. Creo entonces, en ese sentido, que habría que pensar ahí el modo en el que esos géneros tan diversos en traducción, muchos de ellos empiezan a circular, para pensar cómo archivo policial, novela policial en traducción que circulan los folletines, sobre todo a partir de la década del 70, durante toda la década del 70, los grandes diarios como La Nación, El Nacional o La Prensa. Y además, algo que es importante, que es cómo empieza a aparecer y eso es algo que a mí me llamó poderosamente la atención porque me dediqué a revisar varios diarios durante toda la década del 60, durante toda la década del 70 y efectivamente, después de la constitución de la policía de Buenos Aires lo que uno empieza a darse cuenta es que la crónica policial empieza a aparecer como una sección diferenciada en los diarios. No porque el hecho policial no haya sido cubierto previamente o en otras secciones, sino que uno ve progresivamente que una sección que se puede llamar o crónica de policía o crónica policial, que en primera instancia es bastante errática a fines de los 60, se empieza a ser cada vez más visible, cada vez más presente, y ya en el 80 los cronistas policiales que siempre son anónimos, es decir, no hay nombre de autor o nombre de periodista todavía en la prensa del siglo XIX, generalmente todos estos sueltos policiales son anónimos, empiezan a tomar cada vez más licencias literarias en la narración del crimen, es decir, el crimen, el delito urbano, cotidiano, los asesinatos, los robos, las estafas, los incendios, los suicidios, empiezan a aparecer con mayor frecuencia cubiertos en una sección diferenciada en los diarios. Esto a la vez me dio otro dato importante, que fue que a partir de ciertos conflictos específicos, conflictos sociales, digo específicos, en la década del 70, pienso en un atentado a un senador, Anacarsis Lanús, en el 74, el asalto e incendio al Colegio de El Salvador en el 75, que son hechos sociales que conmovieron bastante a la prensa, la prensa empieza a hacerse cargo también, y empiezan a aparecer con nombres propios muchas figuras del mundo de la policía, muchos de los comisarios que después Gutiérrez va a incorporar como detectives de sus ficciones una década después. Quiero decir con esto entonces, que la construcción o la aparición de la narración del crimen como tema de la prensa policial en la década del 70 trae aparejada la construcción de una fama que se va a dar en los medios de circulación masiva, masiva en un sentido entrecomillado, no estoy hablando de la prensa masiva de los años 20, del siglo XX, sino en una prensa que todavía tiene una circulación un tanto restringida, pero que tiene mayor circulación que en décadas previas del siglo XIX, en donde figuras como Francisco Wright, que va a ser uno de los detectives, comisario detective, digamos, de las novelas de Gutiérrez, aparece constantemente dando declaraciones en la prensa sobre cualquier tema. Si Wright desbarata un grupo de estafadores, la prensa lo cubre. Si se produce un incendio en la ciudad y aparecen los comisarios que van a ayudar y van a salvar a la gente, aparece esto cubierto. Es decir, la policía y también los criminales con nombre propio empiezan a ser sujetos que aparecen representados en los relatos de prensa. De modo entonces que cuando Gutiérrez llega a fines de los años 70, con estas ficciones, cuyos protagonistas son casi todos los comisarios que ya la gente conocía, estas figuras no eran ajenas al público. Es decir, que cuando Gutiérrez en el 79 habla del comisario Wright como detective de una novela como Un Capitán de Ladrones en Buenos Aires, o ya con una figura detective mucho más acabada en una novela más, que creo yo que es la novela o el texto ficcional, digamos, mejor construido que es Los Grandes Ladrones, un folletín de 1881, para el público lector de esas novelas, Wright no era alguien desconocido. Wright era un comisario específico, el comisario de la sección primera a quien ellos conocían muy bien. De modo entonces que a partir de esta triangulación, materiales de archivo de un archivo institucional organizado, la emergencia cada vez más presente y la constancia con la que la crónica policial va construyendo relatos sobre el crimen, pero también sobre los policías y los criminales, y la circulación de géneros europeos en traducción, creo que esa tríada es la que arma este tipo de construcción literaria que produce Gutiérrez, que yo no llamaría en un sentido estricto novela, estoy casi seguro de que algunos textos uno podría decir que son más cercanos al modelo de la novela policial francesa, al estilo de Gaboriau. Gaboriau aparece constantemente citado o referido en las novelas de Eduardo Gutiérrez, es decir, que efectivamente es un modelo, como lo fue también para Valles, pienso en lo que trabajó Román sobre la huella del crimen y clemencia, y efectivamente ese modelo del detective que coincide con la figura de largos del Estado es algo que interesó y que circuló muchísimo. Pero no solamente eso, porque también en las novelas aparece la figura constante de Dumas y aparece, creo yo, en un constante trabajo de referencia respecto a los materiales literarios y de los materiales de archivo. Todo el tiempo el narrador de las novelas de Gutiérrez habla de sueltos, de causas, de informes, de informes médicos legales, etc. Todo el tiempo la cuestión documental, la cuestión que ancla esa narración como una ficción que es verdadera o que tiene un correlato con una documentación verdadera, es un tema también constitutivo de esta ficción. De modo que esa que es una tradición que proviene de célebre, digamos, donde todo el tiempo se están citando actas judiciales para probar que la narración que se está contando efectivamente aconteció. De modo que me parece que esa triangulación arma muy bien el tipo, original de construcción literaria que Gutiérrez inaugura en fines de la década del 70 y durante toda la década del 80. Gutiérrez vivió bastante poco y escribió muchísimas, muchísimos folletines diarios, larguísimos, todo el tiempo. De ese universo que él va a construir a partir de la combinación de una historia policial y una memoria policial propia del archivo, la prensa periódica y esta circulación de géneros, él va a construir un tipo de figura que es la del ladrón aristocrático. Tiene novelas dedicadas a figuras de asesinos y tiene novelas dedicadas a las figuras de los ladrones profesionales, digamos. Y en este sentido me parece importante tener en cuenta que muchos de los protagonistas de estas novelas no gozaron de una presencia importante en el marco de la prensa. No fueron famosos. Yo me dediqué a buscar todos los nombres propios de estos estafadores, de estos ladrones, de estos asesinos y sacando algunos casos resonados como el asesinato de Álvarez o el asesinato de Fiorini que sí tuvieron una cobertura en la prensa de los años 60 muy concreta, todas estas figuras pasaron inadvertidas para la prensa. De modo que Gutiérrez es casi, podríamos decir, quien se encarga de revivirlos, de sacarlos y hay una cita que me parece importante que es la que él introduce en un folletín de 1882 que se llama El asesinato de Álvarez donde él por primera vez reflexiona de qué tipo de trabajo está haciendo con su proyecto ficcional. Y Gutiérrez dice, lo cito, Así han pasado de narración en narración siempre adulterada y con mayores o menores inexactitudes los hechos sangrientos que forman la historia policial de aquellos tiempos hasta hace muy pocos años que la prensa empezó a tratarlos en un lugar preferente. Por supuesto que está hablando de sus folletines donde estos hechos que estaban ocultos en la memoria policial son arrancados y puestos en circulación pero también está hablando creo yo en este sentido de el lugar preponderante y fundamental que la prensa policial fue adquiriendo en el transcurso de los 70 y durante los años 80 estamos en 1882 ya la prensa policial tiene un lugar muy importante en los diarios de gran circulación de ese periodo. ¿Qué es entonces esta figura del ladrón aristócrata que traigo yo como un ejemplo concreto para que veamos cómo se construye esa figura esa fama que ahí aparece? Los datos sobre esta figura que es una figura que es una práctica delictiva casi histórica la encontramos en una crónica de 1879 por primera vez de un periodista del diario La Nación que se llama Benigno Lugones que además de ser periodista fue miembro de la fuerza policial y que después de la revolución del 73 quedó como en una situación extraña y después es echado de la policía él ya hablaba en el 79 de los llamados excruyantes inteligentes es decir figuras delictivas que viajaban por diferentes puertos del Atlántico Sur robando estafando y haciéndose pasar por figuras de la alta sociedad a partir de ahí entonces es de donde se podría pensar la emergencia de un tipo diferenciado de criminal asociado al delito eso que hacia 1890 va a ser una preocupación muy grande por parte de algunos criminólogos que es la idea de el delito o de la actitud delictiva evolutiva es decir ya no son ladrones que utilizan la fuerza física que tienen su logro y su capacidad en la fuerza física sino que van a empezar a aparecer estas figuras que son generalmente muy cultos que pueden hacerse pasar por figuras de la alta sociedad pero que además tienen un saber científico generalmente son líderes de bandas de estafadores por lo tanto tienen grandes conocimientos de la química son eximios estafadores pueden reproducir dinero metálico lideran bandas que se encargan de no solo de falsificar dinero sino de ponerlo en circulación efectivamente entonces esta figura es una figura donde lo criminal y lo delictivo está absolutamente asociado a la inteligencia son esencialmente criminales sumamente inteligentes entonces ¿cómo se construye? ¿cuáles serían los rasgos que aparecen en estas novelas? y yo me voy a detener específicamente en dos novelas de Gutiérrez que son me parecen las paradigmáticas para pensar esta figura que son por un lado el primer texto ficcional que él construye con todos los límites que tiene ese texto inaugural que es Un capitán de ladrones en Buenos Aires de 1879 y Los grandes ladrones del 81 por un lado entonces uno de los rasgos típicos de estas figuras y al modo en que Gutiérrez las construye es la de fingir modales de alta sociedad es muy importante el modo del habla la vestimenta el tipo de interacción que ese criminal mantiene con miembros que no son parte de su clase pero que él enmascara y trata como iguales y les leo una pequeña cita digamos Serapio Borges de la Quintana un estafador español que estafa a su suegro en Mar Chiquita y que después empieza a hacer una serie de derroteros por Montevideo y Río de Janeiro llega a la alta sociedad del Río de Janeiro de fines del siglo XIX y fíjense cómo actúa les leo a Gutiérrez Serapio Borges de la Quintana llegó pues a Río de Janeiro bajo su nombre nuevo todo el tiempo van mudando y cambiando de identidad estos personajes un hombre de la educación de Borges y de un ingenio siempre rico tenía que darse el lugar tenía que darse el lugar que quería ocupar sin que nadie viviera en él sin que nadie perdón viera en él otra cosa que un joven distinguido y de dinero que trataba de gastarlo de la mejor manera que pudiese Serapio se alojó en el principal hotel y desde su llegada empezó a frecuentar los sitios más concurridos y los centros de diversión siempre vestido de una manera irreprochable y atento y fino con cuanta persona se le acercaba no tardó en hacer algunas relaciones indispensables para sus planes de hacer dinero a toda costa pronto Borges se relacionó con dos calaveras de familias distinguidas que no vieron en él más que lo que quería aparentar y habían quedado prendados de sus maneras distinguidas y de su charla original y graciosa efectivamente toda la capacidad y el ingenio delictivo está puesta en esta construcción de una simulación una simulación que es lingüística que es una simulación estética hay que hacer creer que uno pertenece a una clase a la que no pertenece del mismo modo entonces además de fingir los modales un segundo rasgo que me parece central para pensar la construcción ficcional de estos criminales aristocráticos es buscar socios en el trabajo delictivo armar bandas buscar socios siempre el ladrón aristocrático tiene una serie de ayudantes que en las novelas de Gutiérrez aparecen todo el tiempo el título Los grandes ladrones más allá de que es casi como una suerte de gran relato sobre Serapio Borges de la Quintana ese plural de grandes ladrones es porque él va teniendo una serie de compañeros a los que sistemáticamente va a ir traicionando y se va siempre quedando con las ganancias de cada una de las estafas realizadas de modo que también hay otra característica que es la de poder armar asociaciones ilícitas armar bandas armar clubes armar grupos delictivos dedicados generalmente a la estafa y una tercera instancia que me parece fundamental para pensar esta construcción es algo que yo he dado en llamar que uno lo puede encontrar en todas las novelas de Gutiérrez pero que me parece muy importante en el caso de los ladrones aristocráticos que es lo que yo he llamado o he dado en llamar la circulación del nombre propio ¿cómo circula el nombre propio? es muy importante para la construcción de la fama delictiva no tanto la figura concreta del criminal sino como ese nombre va a empezar a circular como el mejor criminal el mejor estafador en el caso incluso en las novelas gauchescas no es necesario que Moreira aparezca sino que lo que es necesario es que el nombre de Moreira circule creo yo que en ese sentido Gutiérrez ha construido un tipo de trabajo muy interesante sobre la fama de estos personajes no es necesario que el personaje esté es importante que el nombre y las hazañas del personaje trasciendan y si uno piensa las dos aristas de la literatura de Gutiérrez pienso en aquellas novelas protagonizadas por bandidos gauchos del mundo rural donde lo importante de la circulación del nombre viene dada por la transmisión oral de las hazañas en contraposición por ejemplo a la circulación del nombre que tienen estas ficciones de carácter urbano donde siempre la fama está acompañada del documento el testimonio de alguien que fue engañado de la carta que el criminal deja en la escena del crimen diciendo es de mi autoría todo el tiempo pasa Antonio Larrea estafa, mata, roba es bígamo y todo el tiempo va dejando en cada una de las escenas del crimen una carta con su nombre propio diciendo soy el autor del crimen importante atribuirsele el nombre a la hazaña perpetrada y en este sentido me parece que la circulación del nombre propio es fundamental porque lo que importa a efectos de estas novelas es construir un criminal famoso porque en su contrapartida siempre va a haber un policía más astuto que lo va a perseguir Antonio Larrea y Serapio Borges existen en tanto fama que circula a partir de sus hazañas delictivas porque hay un comisario Wright que también es famoso que también se disfraza que también los persigue que también es muy conocido no solo en la prensa sino adentro de la policía que tiene una fama propia y que los va a perseguir en este sentido me parece que la literatura de Gutiérrez funciona en esta dualidad siempre está el criminal que tiene las mismas características y habilidades que el comisario o detective que lo persigue ¿no? voy muy estoy muy bien bueno pero a la vez ¿no? decía en estos rasgos hay una serie de 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 saberes técnicos pero también hay una serie de tramas y eso es muy propio del género policial francés ¿no? estos criminales además de saber química para poder falsificar además de poder simular ser de una clase a la que no pertenecen también todo el tiempo arman sistemas de engaño a las mujeres ¿no? la mujer siempre es un persona la trama amorosa quiero decir siempre está muy vinculada y atravesada por estos hechos delictivos y todo el tiempo aparecen pobres mujeres que son engañadas por estos estafadores una y otra vez que todo el tiempo les prometen matrimonio y las usan para en realidad usar el sótano de la casa para poner el dispositivo de falsificación o que las usan para poder entrar y acceder a la caja de seguridad del hombre al que se quiere estafar o al que se le quiere robar etc es decir la figura de la mujer en estos textos de Gutiérrez siempre es una figura desprotegida engañada constantemente y siempre es el medio para acceder a concluir el acto delictivo pero también hay dos tipos de mujeres que están en estas novelas no solo las mujeres pobres sufrientes sino también las mujeres cómplices muchas veces estos criminales tienen una querida como muchas veces se la llaman en las novelas que son usadas como figuras seductoras para seducir por ejemplo a un señor acaudalado y entonces en el momento en que el señor acaudalado enamorado o atraído sexualmente eso es muy recatado Gutiérrez nunca está la dimensión sexual siempre es la cuestión del amor ideal cuando esa mujer consigue enamorarlo mientras tanto Antonio Larrea o Serapio Borges se meten a la casa rompen la caja fuerte se llevan el dinero esta mujer termina abandonándolos y ellos se fugan a otra ciudad que puede ser Montevideo Río de Janeiro con el botín del robo efectivamente también ahí me parece que Gutiérrez sigue muy de cerca el modelo francés porque la trama amorosa aparece constantemente el gran problema que tiene y que yo creo que es el límite del estafador es que en algún momento a través de todas estas mujeres a las que conoce y engaña sistemáticamente hay una de las que se enamora y esa de las que se enamora es la que siempre termina mal porque generalmente es la que se da cuenta de que es un estafador y entonces él se escapa y ella se queda sola siempre al cuidado de un padre muy benévolo en este sentido me parece que toda la dimensión amorosa típica del polisal francés aparece en estos textos lo interesante entonces y ya con esto voy cerrando así abrimos a las preguntas que ustedes quieran hacerme es que en la década del 80 en el marco de la publicación de estos folletines acontece un hecho delictivo bastante bastante extraño y bastante famoso que es el afer de los caballeros de la noche es decir el afer de los caballeros de la noche es un hecho concreto que verdaderamente existió que es un grupo de criminales liderado por un noble belga estafador que llega a Buenos Aires a fines de la década del 70 producen el primer secuestro extorsivo digamos conocido en el siglo XIX que es entrar al cementerio del norte es decir al cementerio de la recoleta y robar el cadáver de una de las hijas de Dorrego se roba ese cadáver y se pide un rescate de ese cadáver y acontece algo muy extraño que es que efectivamente la policía generalmente es pésima en las investigaciones y siempre que aparecen estos hechos que son muy bien recibidos por la prensa y la prensa opositora generalmente a la policía sobre todo los diarios diarios como La Pampa o La Prensa que son muy críticas de la policía a diferencia de diarios como El Nacional que son muy pro-policía empiezan a preguntarse qué hace la policía no nos cuida la policía la policía es tremenda es muy inútil no saben se secuestraron un cadáver y no saben dónde está etc entonces ahí empieza a pasar algo que pasa en la policía que es que empiezan a salir a capturar a cualquiera cualquiera que tiene una cara rara va adentro porque se lo considera sospechoso y pasa algo muy interesante en este hecho delictivo que es que aparece un personaje de una novela de Gutiérrez pero no el personaje sino la persona a la que la novela refiere es decir en el 1880 Gutiérrez publica un folletín que se llama El Jorobado que es un italiano inmigrante que se ha dedicado a varias estafas y en el 82 que es el momento en el que acontece esto la policía lo detiene al Jorobado porque está segura están seguros de que él es el el secuestrador lo que supone dos cosas primero y esta es una hipótesis no mía sino de Lila Caimari que es que la policía lee los folletines de Gutiérrez primera cuestión para encontrar ahí cierta empatía con esas figuras históricas de la policía históricas hacia el pasado pero también en un pasado bastante reciente y además hay otra cuestión fundamental que es que el Jorobado entonces se leyó a sí mismo el Jorobado se leyó como personaje suponiendo que el Jorobado pudiera haber leído o pudiera haber tomado contacto es decir la idea de que el personaje de ficción y la persona real conviven y que los datos que proporciona la ficción hacen que ante un hecho delictivo que no se sabe cuál es su autor la policía actúe siguiendo la lógica del folletín si el folletín plantea al Jorobado como un gran estafador como alguien capaz de poder llevar adelante un secuestro extorsivo a estas características es porque ya lo han leído en la literatura de Gutiérrez y en este sentido hay en un dato hay un documento policial que encontré en el archivo donde se está informando de esto y fíjense como un comisario de sección le manda al jefe de policía lo que considera sobre el jorobado sobre el jorobado Domingo Parodi dice remito este departamento y a disposición de usted a Domingo Brícolo alias Domingo Parodi alias Domingo Barba todos los alias los nombres que tienen estos personajes por sospechas de complicidad de secuestro de un cadáver cuyo hecho fue ocurrido en la noche del 24 del corriente en el cementerio del norte siendo aprendido el día de ayer como a las 10 am por el señor comisario auxiliar y conducido a esta comisaría por el sargento Jesús Sala el hecho de que se supone cómplice del anterior en el secuestro del cadáver de Doña Ide de Dorrego el cual se encontraron en la bóveda de la familia de la afinada que posee en el cementerio del norte y del cual se conoce el anterior niega absolutamente tener participación en él diciendo que recién ayer lo conoció y eso fue cuando se lo interrogó en este momento y agrega como usted sabe el detenido tiene varias entradas en el departamento por hechos criminales la mayoría de ellas y es muy casual que precisamente en circunstancias que se cometió un hecho de esa naturaleza el detenido que es un vago incorregible se haya dedicado a trabajar en el mismo recinto donde se cometió el delito efectivamente entonces y esto es algo importante porque finalmente después el juicio demuestra que Parodi no tiene nada que ver sin embargo en la circulación de retratos de ladrones conocidos que Fraimocho produce hacia finales del siglo XIX Parodi aparece con su fotografía por supuesto que por cierto es idéntica al retrato que Enrique Stein había hecho para la policía de Parodi en la década del 70 efectivamente es el mismo personaje es la misma persona entonces aparece ahí ese retrato y se le sigue adjudicando en la galería de Fraimocho el delito de haber participado de este secuestro extorsivo de modo entonces que la fama puede ser pensada en dos maneras criminales ignotos del archivo policial que Gutiérrez se entroniza como figuras a partir de sus ficciones narrativas como figuras célebres que no lo son finalmente y a posteriori de la publicación de esas novelas policías lectores de esas novelas que tratan casos reales de la vida delictiva real procesados por la fama que Gutiérrez construyó de esos personajes Domingo Parodi era un ignoto también nada de los crímenes que Domingo Parodi cometió hacia la década del 70 fueron cubiertos por la prensa sin embargo la prensa se detiene mucho en la década del 80 después de que Parodi ha sido protagonista de una novela de Gutiérrez se detiene muchísimo en esta hipótesis de que finalmente él fue el que participó del crimen y con esto cierro lo prometo se produce algo bastante interesante que es que por primera vez en el marco de la crónica policial o de la crónica de policía la sección fija del diario La Patria Argentina donde se publican los folletines de Gutiérrez y donde se publica compulsivamente toda la cobertura de este secuestro extorsivo en ese marco y al lado de informes o crónicas policiales sobre los delitos diarios de la ciudad aparece un largo relato que lleva algo así como cuatro o cinco días donde un reporter de la patria argentina que no sabemos quién es dice que va a contar a partir de informaciones que le han llegado la historia del verdadero líder de la banda que secuestra el cadáver de la Dorrego que es Alfonso de Pañaranda un noble belga que llega a la Argentina y arma esta sociedad delictiva llamada Los Caballeros de la Noche y fíjense cómo se presenta el primer suelto policial y quién es Pañaranda uno de los reporters de la patria argentina en busca ayer de datos sobre este asunto que puedan interesar a la justicia a la curiosidad de sus lectores o a la sociedad adquirió ayer fuentes que garantimos los datos principales que vamos a referir e informaciones interesantísimas referentes a este capitán de bandidos que es curioso consignar entonces me parece interesante ver esta relación tan fuerte ¿no? cómo Gutiérrez consolida en su literatura los procesos de modernización de la policía la prensa y la circulación de géneros europeos construye un tipo de literatura bastante novedosa respecto que se asienta sobre el intercambio la vinculación y los préstamos de estas diferentes esferas produciendo famas de criminales ignotos para después esa fama procesada por la ficción sea tomada por policías reales que se enfrentan a casos reales con la lógica propia de la literatura y en ese momento entonces y a partir de este gran pequeño folletín que se da a conocer como una crónica pero es decididamente literario en estilo y en las características digamos es casi un relato policial digamos casi un relato policial a pesar de que es muy breve vemos cómo la relación entonces entre policía periodismo y ficción es un vaso comunicante que constantemente está entrando en relación en un periodo donde todavía el periodismo no va a ser el periodismo masivo de los años 20 como analizaba Silvia ayer ni tampoco hay una consagración una consolidación del género policial digo en esto en el sentido todavía no hay un mercado ni un campo de bienes literarios consolidado no hay un campo intelectual todavía es todo muy incipiente y uno ve cómo esos intercambios esas circulaciones van diseñando un tipo de lógica donde lo real lo ficcional se va mezclando bueno eso es todo muchas gracias bueno abrimos para los que quieran hacer preguntas yo quería preguntar algo ah perdón vamos a respetar la civilidad de la mano estaba ella primero después vamos a vos Benigno Lugones Benigno Lugones si si claro 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 si 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 es como si si absolutamente y la vinculación de los Lugones con la nación finalmente si efectivamente es un antepasado de Leopoldo el abuelo Leopoldo el escritor el hijo Polo exacto que cierra con Pini Lugones siendo torturada en la última dictadura militar con el invento claro Benigno Lugones es un periodista de la nación que tiene dos una una sección que dura dos entregas que se llama los beduinos urbanos en realidad se llama bocetos policiales tiene una primera que se llama los beduinos urbanos y una segunda que se llama los caballeros de la industria generalmente a los estafadores en la jerga policial del siglo XIX se la conocía como los caballeros de la industria ¿cuál era la industria que venían a hacer a la América como se decía en las novelas de Gutiérrez y en la prensa policial? venían a hacer su industria que era de ejercer la estafa ¿no? en ese en ese en ese texto de la nación los caballeros de la industria aparece por primera vez esta idea del excruyante inteligente ¿no? que es como un antecesor de la figura del criminal este de digamos del ladrón aristócrata que va a ser en las primeras décadas del siglo XX una figura importantísima de hecho pero hasta diría casi transnacional hay grandes figuras que incluso hasta van a escribir sus memorias por supuesto todas falsas ¿no? Olavo Vilac un escritor brasileño de fines del siglo XIX va a escribir las memorias del doctor Antonio el doctor Antonio es un ladrón de hoteles alguien que se hace pasar por un miembro de la clase alta y que estafa gente en los grandes hoteles de Río de Janeiro ¿no? esas memorias es decir ¿por qué es importante? es una figura tan importante que hasta se lee hay un pacto de lectura que son memorias de estos criminales ¿no? y me dijiste que me haces otra pregunta la otra pregunta ¿por qué se es por el yo no sabía del primer secuestro de la isla de Dorre ¿no? del cadáver del cadáver del cadáver sí 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 digamos sin meternos en cuestiones metafísicas si no lo dije porque si no se abría como otra línea infinita pero un escritor que hace digamos que uno podría pensar que es como una especie de continuador digamos de la obra de Eduardo Gutiérrez tiene una pelea política muy grande con sus hermanos y en el 84 se retira de la patria argentina y funda su propio diario donde sigue escribiendo folletines ahí aparecen otras figuras que tratan como de continuar el espíritu de escritura uno de ellos que para mí es el mejor es Rafael Barreda es un periodista uruguayo que viene a la Argentina y que escribe dos novelas importantes una es La pera envenenada y la otra es Magistrados que matan Magistrados que matan basada en la lectura de el texto que vale y se escribe criticando la decisión tomada en torno a los asesinatos de Tandil y a Pedro Luro es una novela que discute justamente con cuando el Estado hace mal las cosas por eso se llama Magistrados que matan y se lo acusa injustamente y durante las primeras décadas del siglo XX fue un periodista fijo de caras y caretas y escribió un folletín muy breve que se llama Los Caballeros de la Noche si Barreda hizo un pequeño textito sobre eso que se publicó en caras y caretas creo que no tiene nada que ver con el odontólogo no podría afirmarlo igual muchas gracias gracias a vos el señor de mi pregunta mira no sé esto es donde hay una pregunta en fin pero me da la atención que has empezado escucharla nombrando a Batman si la has terminado con los caballeros de la noche claro pero además es un héroe místico en cambio los otros dos casi parece armado juro que no juro que no la pregunta sería claro ¿lo armaste así? no 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 lo armé así o por lo menos no conscientemente desde la canada hasta acá uno puede armar hipótesis diversas pero me parece interesante eso digamos la cuestión esa me parece interesante me parece que esa escena de Batman es muy productiva para pensar tanto sea para hacer el bien como para hacer el mal siempre hay una idea de cómo se construye un personaje y cuál es la distancia que media en qué es lo que quiero que se diga de mí y qué es lo que yo soy generalmente uno nunca sabe lo que es pero sí puede hacer mucha fuerza para que otros crean que uno es como es o que uno tiene ciertas características ¿no? quiero decir finalmente el superhéroe y el criminal están muy cerca ¿no? están finalmente muy cerca Pablo si no te iba a preguntar me quedó un poco la duda de cuál había sido digamos la repercusión de las figuras de estos aristócratas ladrones en lo que serían los sectores populares digamos considerando digamos a Moreira también y toda la fama digamos excedió por mucho la pregunta malevolente no pero está muy bien está muy bien la pregunta sí mira no lo tengo resuelto del todo pero sí puedo decirte algunas cosas que fui pensando la pregunta es ¿por qué Moreira es hiper exitoso y estas novelas no solo no se volvieron a editar jamás sino que nadie las conoce que nadie no tuvo la digamos Moreira llegó y se instaló se instaló incluso más allá digamos ¿no? Borges Aira todo el mundo escribió un Moreira digamos ¿no? efectivamente Moreira es una figura muy importante creo yo que tiene que ver con que Moreira como figura trae todo la carga que la literatura de bandidos desde Robin Hood en adelante tiene como potencial además porque Moreira es una figura que fue leída digamos como una especie de figura contestataria del poder del Estado ¿no? creo que en ese sentido la lectura de Juan Pablo Dabove desarticula eso que me parece que es muy interesante dejar de pensar a Moreira como un héroe en contra del Estado y empezar a pensar a Moreira como una figura funcional para ciertos momentos de cuestiones vinculadas a la política como un puntero Dabove se pregunta y dice ¿por qué nadie le avisó a Vicenta que Moreira no había muerto? nadie del pueblo todos sabían que Moreira estaba vivo porque ella sigue creyendo que él murió y Dabove dice esos son los momentos donde la novela pone en escena respecto a toda esa prédica constante de Moreira llora y dice bueno yo era bueno y me empujaron a la pendiente del crimen son esos momentos en donde la sociedad la comunidad no diría sociedad diría comunidad ajusta cuentas con la violencia política de Moreira no le avisan porque como ella cayó en desgracia y como Moreira fue un matón y un puntero político tomando la hipótesis de James Scott digamos el modo en el que los oprimidos ajustan cuentas pasivamente con ese opresor que ha caído en desgracia sacando esa lectura que me parece mucho más productiva e interesante para pensar el funcionamiento de la novela creo que Moreira sí es una figura que rápidamente produce identificación con esa masa de lectores ahora alfabetizados que pueden acceder a la lectura estas figuras delictivas y uno solo con leerlas a mí me parecen muy divertidas pero no no generan ningún tipo de empatía sino todo lo contrario todo el tiempo uno se da cuenta que no tienen moral que engañan que matan que estafan que traicionan a sus amigos no tienen ningún tipo de vínculo como si lo tendría Moreira con Julián con el Cusquito etcétera no lo tienen y acá yo creo que la hipótesis es esta primero es una hipótesis casi antropológica que no podría decir una palabra es decir ¿por qué nos interesa más el héroe que cayó en desgracia que el cana? no nos identificamos con los canas con los policías que son los verdaderos protagonistas de estas novelas a pesar de que son novelas sobre estas figuras criminales no nos identificamos con los policías y porque yo creo que estas novelas y no es tema de esta intervención pero sí podría decir que todo el tiempo están haciendo un guiño respecto de la comunidad de lectores que es muy diferenciada que es la de los policías todo el tiempo por la elección de los personajes que son figuras eminentes del mundo de la policía pero también por el tipo de digresiones que no hacen a la trama narrativa ni a la trama policial ciertamente como por ejemplo al principio del amor funesto ustedes saben que la policía belga es especialista en términos científicos para determinar la hora de la muerte de un cadáver nosotros nuestra policía es pésima sin embargo tenemos un gran médico el doctor Blancas que es el que resolvió este crimen que voy a contar ahora o por ejemplo llegaron al almacén los vigilantes en tiempos de Enrique Gorman los vigilantes eran brutos ahora son personas muy bien instruidas ese tipo de digresiones son arman un entreno clarísimo con la policía yo creo que la comunidad de lectores a la que directamente va dirigida esta es a una comunidad de lectores vinculadas a la fuerza policial claramente que no creo que pase con el caso de las novelas con gauchos donde el clamor popular es más claro digamos en Moreira porque hormiga negra yo no ahí discutiría un poco Borges ya lo discute discutiría un poco qué tipo de alcance tiene o qué tipo de identificación produce un héroe como hormiga negra ¿no? conteste más o menos bueno seguimos vos querés preguntar Román una pregunta a ver no es una pregunta concreta tampoco es algo digamos que pensé un poco a medida de que ibas comentando los vínculos entre la digamos la fama cómo se construye una fama y cómo se construye la figura del criminal aristócrata una cosa que pensé me ocurrió justo ahora me parece que hay algo ahí en lo que vos estabas mostrando y un poco con la comparación con Batman hay un hecho me parece que es fundamental que es la revolución francesa es lo que arrastra en todo el folletín y el melodrama la idea de que se puede construir un aristócrata hay momentos en los cuales cae la distinción entre burgueses entre aristocracia y burguesía y uno puede fingir un aristócrata lo que vos decías me pareció un hallazgo digamos que hay una destreza esta inteligencia estos modos de hacer que son los que van a reemplazar digamos esta aristocracia de papel digamos esta aristocracia de la familia que es algo que aparece mucho en el folletín como ahora en las novelas de Gaboriop prototípicamente ya vinculado con lo policial como alguien se hace pasar por un hijo porque está la cuestión de la herencia entonces tiene que ser el vizconde de Comarín o quien sea y después me parece que si el mismo Avalyán en Víctor Hugo digamos si el señor Magdalena el señor Magdalena Hugh Jackman finalmente me parece que hay dos cosas ahí me gustaron mucho la idea de la destreza después la otra idea bueno obviamente la idea es que puede venir un conde de cualquier lado por ejemplo la isla de Montecristo porque ya estamos en una aristocracia digamos que es mucho más amplia me parecía que en Batman no lo sé estoy pensando en toda la lógica de los superhéroes hay otro elemento que también está un poco emparentado porque vos lo que decís bueno ¿cómo un millonario se construye como millonario en este mundo? hay dos modelos me parece que lo que está diciendo un poco quién es realmente Bruce Wayne bueno es ese millonario que no se comporta como un millonario que es un poco lo que está diciendo también la película sí, sí, claro me parece que hay dos modelos de millonarios como había dos modelos de aristócrata que también estamos siempre en la crítica digamos en el melodrama y después sí a quienes dilapidan tienen que vender las tierras finalmente entonces esto corre el peligro de que la aristocracia desaparezca y realmente los aristócratas más conservadores que tienen un perfil más bajo y demás esto se puede pensar por ahí que se transpone a bueno Rick Star cuando él finalmente dice digamos que él es Iron Man también dos momentos ahí digamos para subir obviamente la descripción literaria es lo más alto de la literatura por supuesto por supuesto me parece que hay como una transposición ahí que se puede pensar creo creo que en el caso de Gutiérrez ahora vuelvo a la literatura basura digamos salimos de la alta literatura y vamos a la literatura basura creo que la novela que mejor escenifica eso sin construir un aristócrata en el sentido que si lo son la rea o que si pretenden serlo la rea y borches digamos que además son españoles que eso no es un dato menor el español tiene mayores destrezas que el italiano los italianos no tenemos destreza los que tenemos sangre italiana no tenemos destreza entonces Carlo Lanza que es otra novela que es la saga de un italiano estafador que se convierte en un gran banquero estafando a italianos a los que trae a Buenos Aires trabaja justamente todo el tiempo con eso no con ninguna habilidad de estas que si tienen Borges y Antonio Larrea pero a la vez con una habilidad para los negocios que no es una habilidad ni en la forma de vestirse ni en la forma de hablar es bastante bruto es muy caricaturesco de hecho Gutiérrez denomina en la propia sección del folletín esta novela como drama cómico todo el tiempo Lanza es un desastre es como la caricatura del italiano sin embargo es alguien que tiene mucho dinero que arma una suerte de emporio económico y que estafa sistemáticamente a toda la comunidad italiana de hecho en los diarios de la comunidad italiana de los años 60 y 70 todo el tiempo la gente se pregunta dónde está la plata que depositó son como los ahorristas que depositaron su plata con Carlo Lanza y les fue pésimo pero efectivamente me parece que esto que vos decís que es muy interesante y que es así uno lo podría pensar incluso a internas de cómo se van construyendo estas figuras porque Lanza se crea un aristócrata se compra una gran mansión y tiene una esposa la que llena de vestidos y demás efectivamente también hay una apuesta por ser sin embargo no la alcanza no la alcanza entonces es finalmente una caricatura del aristócrata finalmente es como un advenenizo al estilo de Gennaro del Camaceres quiero decir pero sí es buenísimo bueno si no hay más preguntas seguimos ah Laura si 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 pasa algo bastante particular en la tradición editorial de las novelas de Gutiérrez son folletines que circularon en el diario en los diarios en los que se publicaron después estos diarios generalmente tienen imprentas esos folletines se vuelven folletos es decir son pequeñas ediciones populares y con la pelea política de Gutiérrez Eduardo Gutiérrez además de fundar un diario donde pone lo mejor del circuito de conocidos es decir pone a su hermano Carlos a hacer la crítica de arte Carlos que es el fundador de la la proto sociedad de arte digamos que va a ser el antecedente del museo de bellas artes lo pone a Carlos a hacer crítica de arte y lo pone a Holmberg a hacer toda una sección dedicada a pseudociencias y a la cuestión científica es decir arma un diario que es la crónica que es absolutamente modernizador en ese momento mientras hace ese proyecto agarra todas sus folletines y le vende los derechos a dos casas editoriales Luis Maucci en España y a Natalio Tomasi un imprentero italiano le saca la posibilidad a sus otros hermanos que son los que habían publicado las primeras ediciones en la patria argentina y dice bueno tenemos problemas políticos funda tu diario te saco los derechos de mis obras y las publican otros ahí empiezan a pasar una serie de cosas extrañísimas porque son todas decisiones editoriales sobre las que Gutiérrez no tiene ninguna intervención por empezar como no le pagan a los ilustradores todas las ilustraciones originales de los folletines desaparecen se reemplazan por estas que ven ustedes acá estas dos de acá son ilustraciones hechas por alguien que decidió leer la novela y ilustrar lo que quería ilustrar mientras que en los folletines originales las ilustraciones tienen una gran funcionalidad sobre todo porque muchas son retratos entonces uno viene leyendo estas ediciones y dice a continuación pondremos el retrato de Antonio Larrea y el retrato no está entonces ¿qué pasó acá? bueno pasó que no le pagaron a Klerich entonces voló eso entonces se lo reemplaza con otra figura con otra con otra ilustración de menor calidad incluso y además empiezan las grandes segmentaciones los cinco tomos del Don Juan Manuel de Rosas de Gutiérrez que es una gran historia folletinesca sobre la vida de Rosas se astilla en ocho tomos separados con títulos distintos entonces la primera parte de esa saga se divide en dos que se llama El puñal del tirano y La mazorca pero en realidad es el mismo folletín que ellos por cuestiones editoriales decidieron separarlos y así circularon y llegaron pasaron al siglo XX en una casa editorial que editó bastante estos folletines también separándolos cortándolos haciendo cosas extrañísimas que es la editorial de los 30 de Rovira Rovira es la que muchas veces retoma estos folletines generalmente los gauchescos que son los que más éxito tuvieron pero por ejemplo novelitas como Amor Funesto o Nincanora Fernández circulan en tomos en donde uno tiene Amor Funesto y atrás de Amor Funesto tiene un fragmento de Martín Fierro una crónica policial otro texto que no tiene nada que ver una ilustración es decir van armando en el siglo XX sobre todo van armando algo que no responde a la obra de Gutiérrez y que hace que la obra de Gutiérrez sea pésimamente recibida de hecho las bibliografías que hay las pocas que hay de los folletines de Gutiérrez dan como obras cosas que en realidad son partes de folletines más extensos por ejemplo no sé pienso el Santos Vega Santos Vega después en el siglo XX se conoce como Los mellizos de la flor y Una amistad hasta la muerte pero en realidad es la misma novela solo que por cuestiones editoriales las separan y en lugar de venderte uno te venden dos pero el siglo XX sí estas novelas mucho menos sobre todo las gauchescas yo lo pensaba porque cuando estabas hablando me había todo el tiempo en la mente Roberto Ar claro Roberto Ar los folletines que le alquila el zapatero andaluz sí aparte el nombre de los caballeros los caballeros exacto lo de los caballeros de la noche lo de los caballeros de la noche es algo yo traje un pedacito digamos que es lo que yo voy a trabajar en la tesis quiero trabajarlo si termino la tesis alguna vez quisiera trabajarlo de los caballeros tiene algo que es fenomenal porque armaron una sociedad de verdad entonces por ejemplo en la causa judicial están los diplomas de la sociedad secreta el reglamento de los miembros pero también está el inventario de todos los productos químicos de los libros de los materiales de las herramientas para robar casas de los antifaces de los disfraces todo eso está todo incautado cuando finalmente se descubre quiénes son y hay un detalle casi para hacer un trabajo de historia cultural a la manera de Corbeno de Foucault digamos es muy interesante porque ahí lo que está fuerte es el imaginario del folletín estos tipos arman una sociedad delictiva pero con unos niveles es absolutamente delirante porque llevan al extremo la lectura de los folletines del mismo modo que esos jovencitos que aparecen en el primer capítulo de Juguete Rabioso llevan al extremo la lectura de los folletines de Rocambole ¿no? Sí, pero totalmente totalmente Bueno, le agradecemos nuevamente a Juan Pablo y seguimos ahora con María Laura Pérez ¡Gracias!